Las luces se deslizan sobre cuerdas del telón Cables y maletas detrás del bastidor Entre bambalinas la locura, la emoción El artista a un escenario ya se apresta alzar su voz Y cuando la alegría se trastoca en ovación Hay pasos que se agitan y danzando junto al show Afinan los detalles, ponen a salvo la canción Para no olvidar el tono y no te saltes el guión Y hoy mi concierto será para ti Solo tuya la función Hoy te daré las gracias por estar Sujetando los sueños, ayudando a fundar Hoy mi canto es para ti Que asistes a cada nuevo empeño Música de un día feliz Que hoy brinda por los dos, brinda por ti Por lo que gané, por lo que aprendí Por el pasado y lo que está por venir Por lo que soñé y luego conseguí Hoy mi aplauso es para mí Hoy el aplauso será para ti Te doy las gracias por existir Hoy te doy las gracias por tu día feliz Hoy el aplauso será para ti Por el pasado y por los días que están por venir Te doy las gracias por existir Eres parte de nuestro arte en su raíz Yres parte de nuestro arte en su raíz Yres parte de nuestro arte en su raíz Gracias por ver el video